El Sol Sobre Mi Cama Entre brindis, noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Resignado al ver que lo nuestro fue Paula De un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Paula De una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer Mi vida ya no es vida Yo no sé qué voy a hacer Rogando a Dios le pido Me devuelva tu querer Me estoy volviendo loco De sufrir y de llorar Y tú Entre brindis, noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a volver Y yo sufriré Resignado al ver Que lo nuestro fue Paula De un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Paula De una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer La, 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 la Gracias por ver el video